Pues casi recemos por qué el radar estuviese apagado, porque después de escuchar esto, sinceramente hay quien que les diga, bienvenidos a Con España Cuesta. Se han dado cuenta de la pequeña paradoja, ¿verdad? Estos son como pimpinela pero sin saber cantar. O sea, sale por un lado el presidente del gobierno, que por cierto acaba de hacerse el primer viaje por Estados Unidos, en el que no lo ha recibido ni Ronald McDonald, el de los McDonald's, las hamburgueserías, le ha dicho que tenía la agenda llena. O sea, yo, de verdad que esto es una cosa de traca. Pero es que según él está reuniéndose con fondos de inversión diciendo, vamos a captar dinero, España es un sitio en el que invertir, tiene a una vicepresidenta suya diciendo desde España, y evidentemente todos esos fondos, recopilando la información, como que son idiotas, recopilando todos los datos, y diciendo, ah, que van a venir aquí fondos de inversión, es que no los queremos, es que nosotros estamos a otra cosa, es que quieren ganar dinero. Señora Yolanda Díaz, usted, yo no sé muy bien dónde ha trabajado, pero usted llega a comprender un pequeño concepto, empresa o fondo que no gana dinero quiebra, ¿vale? Y desaparece. ¿Usted conoce algún fondo, alguna empresa que no quiera ganar dinero? Avíseme, ¿eh? Lo digo simplemente para avisarle a usted misma para que no invierta en esa empresa, porque desaparecerá a los dos minutos. O sea, yo no sé qué nivel de ineptitud llegan a tener en este gobierno. Un señor se va a un viaje de vacaciones pagado por todos los españoles, en el que no lo recibe nadie, hace el ridículo, por cierto, en representación de toda España, con lo cual hemos hecho el ridículo por culpa suya todos, porque ver a un presidente pasarse por otro país y que no lo reciba ni un alcalde, ni una alcalde, de verdad, es que es de traca, es de traca, ¿vale? Pero que mientras lo está haciendo y dice, no, pero es que yo realmente no iba a ver políticos. Ah, vale, usted, ¿a qué iba? A ver la NASA, los estudios universales en Hollywood, vamos, a que le paguemos unas vacaciones y dice, no, no, a captar empresas, ¿vale? Y mientras tiene a su aparato gubernamental desde España diciendo que no quieren esa captación de dinero, eso es lo que está diciendo Yolanda Díaz. O sea, ¿ustedes recuerdan algo más ridículo, algo más patético? Este es el viaje, este es el chupi viaje que se ha montado, el último que se ha montado Pedro Sánchez. Yo de verdad que ya no entiendo nada, o sea, sobreentiendo, digo yo, ¿eh? Que le habría montado este viaje Iván Redondo, que Iván Redondo le vendió la burra, vamos, lo que suele hacer, le vendió humo, le dijo, no te preocupes, te va a recibir allí todo el mundo, lo de los 29 segundos que hemos hecho el ridículo con Joe Biden en el paseillo de la OTAN, no te preocupes que allí por fin no recibe, claro, el resultado no lo recibe nadie y claro, Pedro Sánchez diría, ah, yo renunciar a un viaje, yo renunciar a las vacaciones pagadas, yo renunciar a montarme una campaña, por cierto, que tiene toda la pinta de autodiseñada, en la que me llama no sé quién, que más bien es que yo me he llamado guapo, y dice, ni de broma, vamos, yo voy al viaje sí o sí que me lo voy a pasar de maravilla. Pero han hecho el ridículo más espantoso y repito, no lo han hecho para ellos, a mí el ridículo que hagan ellos me importa un soberano comino, el problema es que lo han hecho en nombre de España, no va a venir nadie, no va a venir nadie porque tú no puedes lanzar un mensaje de vengan aquí empresas y mientras tener a tu vicepresidenta diciendo, no os queremos, no va a venir nadie porque mientras está marchándose él de vacaciones, diciendo que se reúne con empresarios, está aquí montando un tinglado de tres pares de narices con sus socios golpistas diciendo que van a fraccionar España, y entonces a qué mercado van a venir, si no saben ni la dimensión del mercado, no va a venir nadie porque tus otros socios, los de vamos a tomar, las instituciones al asalto quieren nada más y nada menos que dinamitar la propiedad privada, ustedes se creen que va a venir una empresa a invertir cuando tú estás diciendo que si te dejas un piso y estás 15 minutos fuera puede venir un ocupa y ya tienes un problema para echarlo, ustedes se imaginan esto en la mente de un americano, dice perdón, pero de qué me están ustedes hablando, no va a venir nadie porque todo lo que estamos lanzando al mercado, toda la información que estamos lanzando es de subidas de impuestos, de creación de tasas tecnológicas, de generación de impuestos a todos los directivos que vengan, de impuestos por cierto con carácter universal, si viene una persona aquí y se encuentra con el impuesto de patrimonio, le vamos a obligar a pagar el impuesto de patrimonio en España por los bienes que tenga en Milwaukee, en Detroit, pero ¿quién va a venir en esas condiciones? Por todo eso no va a venir nadie, pero además de por todo eso ahora no va a venir nadie, básicamente por culpa de Pedro Sánchez, porque al haberse hecho un viaje en el que no lo ha recibido nadie, acaba de poner un póster gigantesco con luces de neón diciendo España no pinta nada en el panorama internacional, eso es lo que acaba de hacer, esto lo sabíamos todos nosotros, esto lo sabían en el gobierno, pero por lo menos, por lo menos nadie había puesto un anuncio gigantesco, nadie había hecho pasear una avioneta con una sábana detrás poniendo España no pinta un soberano comino en el panorama internacional, salvo una persona, Pedro Sánchez que lo acaba de hacer. Empezamos.